hola clipetes hoy tengo en mi caja de unboxing ser xiaomi mi note 10 elite el último miembro de la familia mi note 10 como de elite será hace apenas unos días ya me presentaba unos nuevos dispositivos redmi el redmi note 9 y el redmi note 9 pro pero también anunciaba este xiaomi mi note 10 light light lite o como lo queráis denominar el caso es que viene a complementar a la familia mi note 10 que se presentó a finales del año pasado y que tiene prácticamente todo lo que sus hermanos mayores pero algunas cositas un poquito menos también para poder reducir el precio así que vamos a verlo lo primero que vamos a hacer es sacarlo de la caja una caja que es completamente negra en la que nos encontramos con las letras en irisado tanto el note 10 como aquí en pequeñito elite aquí el logotipo de xiaomi y tenemos como digo una caja negra negra de todo incluso en la parte de atrás no tenemos absolutamente nada así que vamos a tener que abrir la caja para encontrarnos con el smartphone y aquí lo tenemos lo sacamos de la caja vemos que es bastante oscuro luego veremos bien el color lo primero es esta cajita blanca y en ella nos encontramos con el pinche un pinche normal y corriente vamos para poder abrir la bandejita tenemos también papeles tenemos por un lado la guía de usuario un buen tochito y tenemos también la tarjeta de garantía y que más nos encontramos aquí en este cartón bueno pues algo que sin duda alguna nos gusta a la mayor parte de nosotros que es una funda protectora una funda de silicona oscura este color negro que nos va a permitir proteger nuestro smartphone desde el primer momento desde el momento en el que lo saquemos de la caja luego que queremos otra funda que nos guste más de coloridos y tal bueno pues ya la podremos comprar a posteriori pero podemos empezar a utilizarlo sin riesgo desde el momento en el que lo configuremos más cosas que tenemos en la caja lo primero que vamos a sacar es el cable citó este cable que es un cable blanco usb tipo c por un lado usb tipo a por el otro y este cable nos va a servir para cargar nuestro mi note 10 lite con este cargador de quito el plástico y aquí estaría un cargador blanco brillante un cargador pues un poquito grande porque es un cargador de carga rápida tiene una potencia de carga de 30 vatios que es el máximo de carga rápida que admite el mi note 10 lite y ahora es el turno de quitarle los plásticos al xiaomi mi note 10 lite voy a quitarle el plástico por aquí voy a quitarle el plástico de delante y ya está así podemos verlo en todo su esplendor un color pues yo diría que es un color gris oscuro casi negro y lo que voy a hacer es que voy a encender el smartphone y así lo podemos configurar para contaros más cositas una vez configurado ya podemos ver su pantalla una pantalla de 6,47 pulgadas de diagonal y resolución full hd plus 2340 x 1080 píxeles en todo esto incluida la tecnología amoled es igual que sus hermanos mayores de hecho si lo miramos por el frontal incluso el notch de gota podría aparecer el no 10 pro y sin olvidar que como sus hermanos cuenta con una atractiva pantalla de bordes curvados donde sí que nos vamos a encontrar diferencias es en la parte trasera para empezar número de cámaras pasamos de las cinco cámaras que tiene el mino 10 y el mino 10 pro a cuatro cámaras que tiene este elite que tenemos aquí pero es que además todas las cámaras del lite están en el mismo conjunto físicamente hablando mientras que en el mino 10 nos encontramos con un conjunto de cámaras que están ubicados en esta zona pero también tenemos un par de cámaras que están fuera en el caso de los no lite las cámaras sobresalen más del cuerpo y eso está directamente relacionado con la potencia de estas cámaras porque nos encontramos con dos cámaras zoom y una cámara que tiene un sensor de 108 megapíxeles a pesar de esta diferencia el peso es prácticamente el mismo y el grosor del smartphone también estamos hablando de 204 gramos de peso frente a los 208 gramos que pesa el note 10 normal pero vamos con el tema de las cámaras que ya que estamos en la parte trasera porque antes decía que tenía cuatro cámaras la cámara principal pasa de los 108 megapíxeles que tienen sus hermanos a los 64 megapíxeles que tampoco está nada mal este sensor agrupa los píxeles de 4 en 4 como hacen otros sensores también con gran resolución incluido el sensor de 108 megapíxeles de sus hermanos a través de la tecnología super pixel que es como lo llaman ellos el objetivo de una luminosidad f 1 con 89 además de esta cámara tenemos una cámara ultra gran angular con una cobertura de 120 grados el sensor de esta cámara es de 8 megapíxeles y tiene una luminosidad el objetivo f 2 con 2 que más cámaras tenemos pues tenemos una cámara macro una cámara con un sensor de 2 megapíxeles y con un objetivo de luminosidad f 2 con 4 y adicionalmente tenemos una cuarta cámara esa cuarta cámara no hace fotos ayuda a medir la profundidad para conocer la distancia de los objetos y así poder realizar de una manera más precisa el desenfoque de los objetos cuando estamos utilizando por ejemplo el modo retrato el sensor de esta cámara es de 5 megapíxeles y tiene un objetivo f 2 con 4 en definitiva aquí es donde nos encontramos la mayor diferencia con respecto a sus hermanos en el conjunto de cámaras nos parece correcto el uso de un sensor de 64 megapíxeles por debajo de la resolución de 108 megapíxeles que debería darnos muy buenos resultados en términos de nitidez hay nada que objetar nos parece adecuado que sigan manteniendo una cámara ultra gran angular porque a nosotros además es un tipo de fotografía una cámara que nos encanta pero no se extraña que hayan apostado por la tendencia de poner una cámara macro y una cámara para medir la profundidad cuando se podría haber resuelto esos dos puntos con una sola cámara una cámara con un objetivo tele un objetivo tele que podría por un lado ayudar a medir las distancias para poder realizar el desenfoque de fondo en los retratos por otro lado ser utilizado para hacer fotografía macro puede que no perfecta pero para salir del paso y en un tercer punto por supuesto utilizar ese objetivo para hacer fotografía tele vamos pues un 2 por no se hubiese valido así que son las cámaras motivo suficiente para desembolsar 70 euros más por el mino 10 pues depende como siempre depende dicho esto nos encontramos con que este mino 10 lite tiene un precio de 399 euros en la configuración de 6 gigas de memoria ram con 128 gigas de almacenamiento en esa configuración el mino 10 tiene un precio de 469 euros es decir 70 euros más que pagamos por esos 70 euros más pues la diferencia de las cámaras no sólo de las cámaras traseras sino también de la cámara frontal en este mino 10 lite tiene una resolución de 16 megapíxeles mientras que si estamos hablando del mino 10 tiene resolución de 32 megapíxeles y sus personas a las que le gusta mucho la fotografía personas que os gusta mucho hacer retrato con el zoom si vais a aprovechar de verdad esos 108 megapíxeles de resolución es decir personas que le vais a sacar un partido extra a vuestras cámaras posiblemente si os merezca la pena pagar esos 70 euros más sino con este conjunto de cámaras tenemos prácticamente todas las opciones que necesitamos en nuestra fotografía del día a día eso sí si nos fijamos mucho en las fotografías podemos notar que la calidad del lite es ligeramente inferior en algunas situaciones ofreciendo un mayor procesado porque en todo lo demás tenemos prácticamente el mismo teléfono un teléfono con un procesador qualcomm snapdragon 730 g 6 gigas de memoria ram o 64 gigas de almacenamiento en la configuración más básica y 6 gigas de memoria ram y 128 gigas de almacenamiento en una configuración un poco más alta aunque también existe dependiendo de los mercados configuración de 8 y 128 curiosamente en los benchmark la versión lite ha dado un resultado ligeramente superior a sus hermanos mayores aunque esto tampoco es muy significativo que si oye que a lo mejor a todos nos gustaría que incorporarse el procesador cual con snapdragon 865 con 5g y ahí todos los complementos pero oye si hay alguien que quiere ese procesador pues siempre tiene la opción del xiaomi mi 10 que lo incluye pero también incluye más del doble de precio bueno bastante más porque está en los 1000 euros es hablando de eficiencia energética tenemos que hablar de la batería 5260 miliamperios hora que nos va a dar una autonomía si se parece un poco a sus hermanos bastante buena más de un día de un uso intensivo su batería la podremos cargar mediante carga rápida con una máxima potencia de 30 vatios que es el cargador que incluye en la caja así que eso lo tenemos cubierto y venga vamos a hacer un repaso físico en este lateral nos encontramos con la bandejita para las tarjetas dos huecos para dos tarjetas nano sim cuenta con una junta tórica pero no tiene certificación ip sí que es resistente a salpicaduras nos encontramos también con el botón de encendido apago de bloqueo tenemos el control de volumen en la parte superior nos encontramos con un sensor infrarrojos para poder utilizar este mino 10 lite como mando a distancia universal tenemos micrófono en este otro lateral pues no tenemos absolutamente nada y en la parte de abajo tenemos altavoz tenemos conexión usb tipo c y tenemos conexión mini jack para auriculares acompañando al procesador nos encontramos con android en versión 10 que tiene la capa de personalización que ya conocemos miui 11 de xiaomi y para el desbloqueo biométrico tenemos dos opciones una de ellas es el desbloqueo facial mediante imagen 2d y la otra es utilizando el lector de huellas dactilares óptico que incluye bajo pantalla y ahora vamos con una de las cosas que más nos importan y además hablando de xiaomi muchísimo más que es el precio este xiaomi mi note 10 lite o light como queráis llamarlo tiene un precio de 349 euros en su versión de 6 gigas de memoria ram con 64 gigas de almacenamiento por 50 euros más que creemos que puede merecer la pena tenemos 399 euros 6 gigas de memoria ram con 128 gigas de almacenamiento bueno realmente el precio es de 369 pero como hace normalmente xiaomi sale con ofertas que tenemos 70 euros más si queremos mejoras especialmente en las cámaras bueno pues entonces nos quedamos con el xiaomi mi note 10 que es prácticamente igual en todo lo demás a este lite solo que tiene pues ya sabéis 5 cámaras en vez de 4 con los teles con bueno alguna cosilla más en el plano fotográfico estaríamos hablando de 469 euros en la versión de 6 gigas de ram con 128 gigas de almacenamiento ojo de momento ese es el precio de oferta y suponemos que ya sabéis que xiaomi tiene muchos precios así un poco locos de ofertas y no sé qué pues que se seguirá manteniendo así que hasta aquí este unboxing y un primer contacto con el xiaomi mi note 10 lite un smartphone bastante interesante para esa gama media que sigue siendo media es decir de trescientos y pico euros esperamos que estéis sanos salvos y en vuestras casas no volváis locos que ya no queda nada para ir a abrazar a todo el mundo con seguridad nos vemos en el siguiente vídeo y